Sí, no, no, bueno, muy profunda tu reflexión. En primer lugar, te digo que lo que espero es que sea una jornada en paz, tranquila. El deseo es que superemos el 79, el 80% de la cantidad que vino a votar en las PASO. Para mí sería una tremenda alegría. Por un lado, festejando los 30 años de democracia. Una, digo, falta muchísima madurez todavía democrática en este país, 30 años muy poco. Segundo, bueno, después de las PASO de unas elecciones que prácticamente fueron una encuesta nacional, la revalorización y la discusión también que se tiene que dar con respecto a los partidos políticos y las PASO, la mala utilización, la no utilización. Entonces, yo creo que hay mucha tela para cortar en este aspecto. Después, sí, coincido plenamente con vos, me parece que lo que se está jugando es mucho más de lo que realmente es una elección de medio término. Se está jugando un proyecto fuerte, se está jugando una opción, cada vez está más claro. Y bueno, esperando los resultados que den la urna y acatar, por supuesto, de todas formas, el resultado que den las urnas de hoy, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Cuando usted dice de las PASO, ¿es que realmente sean primarias y no una encuesta? Claro, exactamente. ¿Es una responsabilidad de cada frente? Sí, 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 una responsabilidad de cada frente. En el frente nuestro no se anotó nadie, pero sí, sí, yo me refiero a eso, la verdadera utilización de las PASO. ¿Es un tiempo de recuperación de los partidos, Cams, de recuperar eso que es la identidad, la mística, que en los frentes se va lavando bastante, en todos los frentes? Yo creo que a partir de esta elección, inclusive creo que el partido que pertenezco va a haber una fuerte reflexión y modificación de algunas cuestiones, de autoridades, elección a corto plazo de las autoridades del partido y eso va a servir para seguir profundizando esta democracia. Cams, ¿qué modificó o profundizó el Frente para la Victoria precisamente de agosto a hora para llegar a la... El resultado que le fue adverso, ¿no? Sí, intentamos, todavía no sabemos cómo vamos a hacer. Lo que te puedo dar es el testimonio de muchos compañeros que salimos a la calle, salimos a hablar, salimos, es muy difícil, es un distrito muy grande, 184 kilómetros cuadrados, más de 150 barrios, una población densamente por un lado muchísimo y la comunicación es fundamental. Nosotros veíamos que no estaba claro todo el panorama, entonces en ese aspecto salimos a hablar, a hablar, a dialogar, a sentarnos con los vecinos, con los grupos, con las instituciones, es el trabajo que hace cualquier militante, cualquier proyecto que encarne uno en este sentido. Esperemos, bueno, el resultado al final del día. Yo te diría, ¿hasta dónde baja o hasta dónde impacta? Bueno. En el modelo, impacta de una forma muy profunda en el distrito, en algunos lugares, no es simbólica. Por eso es que, bueno, uno está trabajando para que esto se profundice cada vez más. Gracias.